hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno ya estamos finalizando nuestra bicicleta alargada de gravity bike y llegamos al quizás un elemento muy 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 importante a la hora de definir el carácter de nuestra bicicleta que es el reposarrodillas ya hemos hablado que por la postura que nosotros llevamos en la bicicleta que es muy parecida a las motos de pequeña cilindrada pero con los estribos mucho más retrasados normalmente en el eje trasero nosotros necesitamos un apoyo en las rodillas que soporte la mayor parte de nuestro peso para dejar libre a los brazos para pilotar no tener que sujetar nuestro torso y nuestra cabeza con la fuerza de los brazos este reposarrodillas es muy importante que sea ajustable porque porque nosotros tenemos un diseño en mente pero a la hora de la verdad siempre lo quieres dos centímetros más alto dos centímetros más bajo la manera más sencilla de hacer el reposarrodillas son dos planchas de acero de un cierto grosor de milímetros dos y medio dobladas en L con una prensa hidráulica y con una serie de agujeros pues cada tres centímetros o algo así para poderlo fijar en el tubo diagonal el tubo diagonal se le hacen dos perforaciones y puedes deslizarlo para arriba y para abajo simplemente un tornillo uno de los dos la parte inferior de los dos reposarrodillas para que formen un solo bloque y de esa manera puedes ajustar la altura de las de las rodillas este reposarrodillas tendrá los bordes cortados en bisel tú tienes que calcular el ángulo de máxima inclinación que puede alcanzar la bicicleta es decir sin reposarrodillas cuando tocaría los pecs traseros los estribos traseros en el suelo y tienes que pensar que en la posición más baja del reposarrodillas cortar el borde exterior del reposarrodillas para que en ese momento sea paralelo al suelo de tal manera que no toque antes de tiempo y te vayas al suelo porque en mitad de una tumbada te toque el reposarrodillas en el suelo ese tema lo tienes que mirar con con cierto cariño ya hemos dicho que el reposarrodillas siempre va inclinado un poquito hacia atrás para resistir las fuerzas de frenada y normalmente va forrado con una pequeña película de goma de un milímetro pegado con con adhesivo de contacto para evitar los deslizamientos porque como nosotros ya hemos dicho que vamos a intentar pilotar con mono los monos siempre tienen las rodillas acolchadas con lo cual en realidad no necesitamos más acolchado en la en la zona de las rodillas en cuanto a la altura de las rodillas va un poco por gustos ya hablamos en el capítulo de la postura las implicaciones que tenía tener un centro de gravedad más alto o un centro de gravedad más bajo resumiendo lo mucho un centro de gravedad más alto lo que hacía era que la bici se volviera más nerviosa pero necesitáramos menos grados de inclinación para lograr el mismo desplazamiento horizontal lateral del centro de gravedad es decir tenemos que tumbar menos la bicicleta un reposarrodillas más bajo nos va a bajar el centro de gravedad la bici va a ser mucho más fácil de conducir se nota muchísimo más estable y en la contrapartida es que necesitamos inclinar más grados la bicicleta para lograr el mismo desplazamiento del centro de gravedad sólo tendrás que tener en cuenta a la hora de la elección de los neumáticos de tu estilo de pilotaje si tumbas más o tumbas menos cualquiera de los dos caminos son correctos y cualquiera de los dos caminos dan buenos resultados por eso te animo a que utilices un reposarrodillas ajustable en la altura para probar cualquiera de las dos posturas o cualquiera intermedia y encontrar la que mejor se adapta a tu gusto y por último tenemos dos funciones adicionales que cumple el reposarrodillas la primera es que es muy útil para la hora de fijar el lastre ya hemos hablado en los capítulos de lastre si nos interesa llevar o no llevar pero desde luego es el sitio idóneo para colocar el lastre es muy fácil de hacer unos orificios y colocar un lastre adicional te recomiendo si puedes que utilices lastre de plomo que ocupa menos espacio que los famosos discos de gimnasio que además quedan un poquito menos bonitos estéticamente unos pastillas de plomo de buceador colocadas estratégicamente son fáciles de poner y de quitar y ocupan muy poquito espacio y la última función que cumple es muy interesante que es salvaguardar la bicicleta en el caso de una caída si te das cuenta cuando tú te caes los puntos de contacto de la bicicleta son básicamente los extremos del manillar los extremos de los reposarrodillas los extremos de los estribos traseros de los pecs y la parte inferior de los neumáticos es decir que al final si tú imagínate que tu bicicleta va a empezar a dar vueltas de campana si tú construyes un reposarrodillas de acero bien construidos bien resistentes los reposar pies traseros son los pecs de bmx de freestyle resistentes el manillar generalmente puede ser el punto más débil sobre todo si es un manillar de aluminio utilizados le pones tapones en los extremos a ser posible tapones de bmx de estos también más resistentes que tienen un extremo plástico para deslizar mejor más los neumáticos es más difícil que dañas la bicicleta en el caso de una caída puede dar vueltas de campana pero en principio debería de tragarse la mayor parte de los impactos lo cual también es muy interesante en el caso de que utilices algún tipo de carenado porque como ya hemos dicho los carenados son caros y son delicados y no nos interesa dañarlos en el caso de una caída por eso siempre diseña tus reposarrodillas de tal manera que contacten a la vez que los estribos traseros y que te sirvan un poquito de defensa para proteger la bicicleta en las caídas que seguro que vas a tener nos vemos en el próximo capítulo